Pasaré mi tiempo en Fortnite, Fortnite Abriré ese cofre para ver que hay Yo aterrizo en los grandes edificios Tú sales huyendo, te tiras al precipicio Yo soy sigiloso, te llego por detrás De repente ni lo sientes cuando eliminado estás Pero si te gusta el combate frente a frente Tengo mi escopeta bien cargada así que vente ¿Quieres que te reviente? No importa que construyas Espera que me acerque y que tu casita destruya Esa arma no es tuya, ahora es todo mío Tu escudo, madera, ladrío, metal y tu trampa se vienen conmigo Pasaré mi tiempo en Fortnite, Fortnite Pasaré mi tiempo en Fortnite, Fortnite Tú haz lo que quieras pero yo estaré en Fortnite Pasaré mi tiempo en Fortnite, Fortnite Pasaré mi tiempo en Fortnite, Fortnite Tú haz lo que quieras pero yo estaré en Fortnite Yo sobrevivo hasta en pantano pegajoso Y te persigo aunque salgas huyendo en un carro A ese cantilado sea arenoso Te elimino porque me da gusto Puedo mirar que estás en ese arbusto Yo te construyo en segundos, te encierro en mi fuerte Te echas a correr, se te acabo la suerte Nadie me supera aunque muchos lo intentan Con poca esperanza vienen y me enfrentan Pero no están a mi nivel ¿Quieren vencerme? Pues vamos a ver Prepara tu arma y consigo un escudo Me da igual, sigo, sale quien de carburo Me das un disparo, rápido me cubro y así me curo La tormenta se acerca, pero no me atemoriza Ya no hay escondite si eso a ti te aterroriza La granada que tiraste hizo que también bailes Después que pase el efecto vas pa' lobby otra vez Pasaré mi tiempo en Fortnite Pasaré mi tiempo en Fortnite Pasaré mi tiempo en Fortnite Tú haz lo que quieras, pero yo estaré en Fortnite Pasaré mi tiempo en Fortnite Pasaré mi tiempo en Fortnite Pasaré mi tiempo en Fortnite Tú haz lo que quieras, pero yo estaré en Fortnite Gracias por ver el video